Hermanos, vamos a, por la gracia y por la misericordia de Dios, en la Escuela Dominical Getsemaní, hemos programado, por la oportunidad que se ha dado este tiempo con nosotros, con estar con los niños, hemos programado y hacer inspirar a todos los niñas y niños este año. Pues este año es la iniciativa que vamos a dar, este iniciativa este año, y pues espero que siga haciendo cada año, por la que se ha dado este señor, perdóname, Señor, Dios te lo podemos orar con el trabajo de nuestros padres en esta familia, estoy agradecido por el lugar a Dios, y gracias a ustedes, vamos a apoyar, leer este programa que hemos hecho, que cada año nos van a participar en cada año. El primer participante en canto va a ser Aislin Morocho, Emily Namna, Charlie Bravo, Karina Mainato, Dinder Watkin, Emel Tarkatoma, Dante Morocho, Coltipan, Mayancela, Sayul Namna, Aislin Morocho. Todas las hermanas y hermanas van a estar participando en canto. También hay área de dibujo, en este área de dibujo van a estar participando Cristóbal de Machen, Rubén de Maza, Saúl Namna, Cristóbal de Máñez, Amso Paco, Coentrado, Evo Padilla. Entonces les van a empezar a demostrar los talentos que van a, van a tener 30 minutos, los que dibujan todos, que van a disfrutar, que van a disfrutar de mi hermano, la vida son Pepe y Rey David. Van a estar demostrando en 30 minutos, los talentos todos estos tiempos que van a ir a practicar. ¡Fuerte aplauso hermano! También hemos tenido participación el día con el hermano aquí, con la patrilla, el de Máñez. Muchos hermanos niñas están participando, pues vamos a apoyar un fuerte aplauso y todos los padres de los niños, vamos a apoyar esta mañana. Vamos a hacer este programa, y vamos a apoyar el paso a los hermanos del sol, en este programa que va a dirigir este programa. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Llegó el tiempo más esperado. Amén. Ahora van a conocer a los futuros, que van a dirigir esta iglesia a tantos, van a conocer a los amistos, y a los que digo 30 minutos. Amén. Vamos a agarrar un verde aplauso, y se prepare con la pista, por favor. Y también nos damos a los que van a calificar. En cuanto a estar calentando, más tras más, con el caño. ¿Cuántos días en el ámbito caño? ¿Cuántos van a conocer? Después cuando van a dar el sentado, ahí van a conocer los que no conocen. Amén. Un piano va a estar calificando nuestro hermano César Faca. Un dibujo va a estar calificando nuestro hermano Hidre. Así que, hermanos, vamos a iniciar el otro micrófono, por favor. Eso. Ayúdenme. Dale en la mano, hermano, porque uno por uno va a cantar. Eso. Vamos a recibir con fuertes aplausos, animada nuestra niña de video. ¡Ale, hermanos, vamos a iniciar el otro micrófono! ¡Ale, hermano! Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón. Y rendirme a tus pies, oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria, aleluya 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 A ver, los papás, ¿dónde están? Bueno, su tiempo. Padre, te quiero amar Y tocar tu corazón Y decirme a tus pies, don Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y pedirte toda gloria Aleluya 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 Cuando sienta yo caer En ti estaré, pues tú eres mi rejujo, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Muchas gracias por dar la canso, realmente. Y a veces el papá no sabía, ahora enteró, y padre, su tiempo, Nicol, bueno, aquí está escrito así, hermano. Eso, vamos a dar un fuerte aplauso y a animarle su tiempo, Nicol. Que se prepare, Charlie, bravo. Te quiero amar, yo te quiero amar, y tocar tu corazón, y decirme a ti bien, señor. Y a ti estaré, pues tú eres mi rejujo, oh Señor. Aleluya, 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 Aleluya ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor Aleluya, 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 Aleluya ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser Y decirte toda gloria, Aleluya, 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 Aleluya ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor ¿Cuánto siento yo caer? Estaré con tu cuerpo, Señor Muchas gracias para Charly por todos los aplausos Y viene ahora sí también Y viene con la melodía Y dice así No te quiero más Y tocar tu corazón Y dirigirme a tus pies, oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Adorarte junto a mi ser Y rendirte toda gloria, aleluya Aleluya, 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 aleluya Gloria, Aleluya, 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 Aleluya Cacanta Dios Cae, Em الشaño, Aleluya, 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 Aleluya Se adoran y cantan, cantan, aleluya, 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 aleluya. Fuerte los aplausos para nuestra niña. Venga, ¿está bien? Si hay una de vacaciones. Oh, venga, hermano, venga, venga. Familia Daula, fuerte los aplausos. Gracias, la fiesta, hermana. Después que se prepare, haz mi número 8. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh, mi Señor. Quiero estar cerca de ti, adorarte con tu miser y rendirte toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta, cuando sienta en tu pared, en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. Por todo donde puedas estar, no vayas de mi importancia y adoraré con tanto, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. Gracias. Eso. Familia Morocho, ¿dónde están? Con fuerte aplauso para nuestra niña. Bueno, vamos, vamos, vamos en número 9. Dios, después que se prepare, haz mi amor. Dios, después que se prepare, haz mi amor. Te amo. Gracias. La vida, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirte a Cristo, mi Señor. Hoy, 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 quiero estar sentada en ti, adorarte con todo mi ser, en ti te gloria, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya Amén. Muchas gracias, fuerte aplauso para nuestro hermano Mike. Después que se prepare, Katie Guapi. Y eso, mi Señor, quiero estar cerca de ti, de honrarte con toda mi sed y rendirte toda la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Fuerte, fuerte Los aplausos, muchas gracias Nuestro hermano Maicendo Guapiris ¿Saben? Glorias al señor Pista, después que se preparen Piano, por favor, que preparen los pianos Yo te quiero amar De tocar tu corazón Y rendirme A tus besos Mi señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria A gloria A gloria Y rendirte toda gloria Fuerte, fuerte Y estaré Y rendirte todo gloria A gloria ¡Hallelujah! 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 Christopher, Ruth, Saúl, hay dos, Christopher, Alison, Joel, Eder. Bueno, estamos listos, vamos a tener nuestro primer participante, Selena. Viene con la melodía, un fuerte aplauso, vamos a recibir. ¡Hallelujah! Todo esto es lo que yo caso, para hacer un hecho así. braач, tiens. No suelo, pero no suelo. FM, 289 pobres. ¡Hallelujah! muchas gracias un buen aplauso a nuestro hermano que realmente hoy estamos descubriendo gracias hermanas de la escuela dominicana no esperábamos esto pero nos está sorprendiendo ¿verdad? ¿verdad hermanos? fuertes los aplausos para nuestros niños anunciamos también en el canto hay empates no sé qué vamos a hacer hermanas directoras piensen eso va a haber dos que va a competir de nuevo amén amén tan pequeña como es foto ahí o a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.